A ver, les contó que Marcos Hornelas revela que él tuvo un amor prohibido con una mujer, así como en la telenovela que está haciendo con Ayala, con Alex Ayala, varios años mayor que él. Además, sale en defensa de Ariadne Díaz, quien perdió a su perrita porque un cocodrilo la atacó. ¿Sabes a quién le pasó eso? A la hermana de Mónica Noguera. Exactamente. La pandemia no ha sido impedimento para que Marcos Hornelas continúe trabajando. Y a poco de que se estrene Reputación Dudosa en una de las plataformas digitales más importantes a nivel mundial, Sere que protagoniza, recordó cómo fue aquella vez en la que se enamoró de alguien mucho mayor que él. Sí, a mis 14, 15 años yo me enamoré de una mujer. Sí, me enamoré, me enganché con una mujer más grande que yo y salimos y realmente era una diferencia bastante considerable, eran más de 15 años. Yo tenía más de 30 años. Nunca supe exactamente su edad, pero sí que tenía más de 30. Yo siempre fui muy alto, ¿no? Para mi edad, especialmente en esa etapa de mi vida, pues sí aparentaba siempre tener un poco más de edad, pero obviamente no aparentaba tener ni siquiera 20, aparentaba tener como 3 años más. Aparentaba yo tener como 17 años y tenía 14. Pero recuerdo una vez que iba a cumplir años y que iba a cumplir 15 y ella creía que yo iba a cumplir 17, 18. Y nada, cuando cumplí años le dije, no, pues tengo 14, voy a cumplir 15 mañana. Tanto Marcos como su pareja, Ariadne Díaz, disfrutan de su profesión y cada que forman parte de un proyecto se entregan al 100%, por lo que al preguntarle cuál es la fórmula para no descuidar el amor, el hogar y sobre todo la educación de su pequeño Diego, dijo. Parte del 2021 estuvo en una burbuja y este año decidimos que Diego iba a regresar, ya que ya habíamos regresado a clases presenciales. Resulta que cambiaron las cosas después de haber ya inscrito a Diego en una escuela muy padre que tanto queríamos. Finalmente son clases virtuales y estamos vueltos locos. Diego está un poquito atrasado por lo mismo comparados con sus compañeros, pero bueno. Hace unas semanas Ariadne publicó en redes sociales que su perrita Tacha fue atacada y devorada por un cocodrilo en Puerto Vallarta, lugar donde residen. Sin embargo, Marcos, por respeto al dolor de su amada, se limitó a dar detalles de lo sucedido. Solo comentar por encimita fue algo muy fuerte. Fue algo inesperado. No, 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 no queremos culpar a nadie ni responsabilizar a nadie, ni mucho menos al cocodrilo que es un hombre, ¿no? Pero sí es un tema muy largo, muy extenso que hay que tal vez hablar, no solamente por tacha, pero sí por todo lo que puede ocasionar ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones, ¿no? Que son una realidad, desafortunadamente, en muchas playas de México. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. A ver, escuche bien, ¿él tenía 14 y la mujer 30? Pero la mujer creía que él tenía 17 y que iba a cumplir 18. ¿17 sigue siendo menor de edad? Pero ya la otra semana iba a cumplir 18. Pero se llama ilegal. Sí, correcto. ¿Eso es ilegal? Correcto. Pero seguramente Marcos estaba muy feliz de la vida, pero no está bien. ¿Sabes a quién le pasó lo también de un cocodrilo que la atacó? A la hermana de Mónica Noguera en Puerto Escondido. Quería atacar a uno de los perros de la hermana de Mónica Noguera y le agarró la pierna a la hermana de Mónica. Acá se la arranca, ¿eh? Fíjate que Ariadne la han criticado mucho y señalado que es una irresponsable porque no traía correa el perro. Yo pregunto, ¿de qué sirve una correa contra un cocodrilo? De nada. O sea... Aparte, todo ocurrió en un segundo. Fue un accidente. Exacto.